Buenos días a todos chicos, por favor respirad que cuando os he visto entrar tenéis una cara de susto que ya habéis pulsado el botón. Felicidades que lo habéis conseguido, estáis aquí. No sé si recordáis la charla que os da Pilar, Presidenta, el cambio a segunda o tercera vuelta, que os enseñaba la foto de los 100 primeros de otros años y decía, visualizar este momento. Pues estáis aquí, sois vosotros, los 100 de este año. Así que felicidades. Gracias por venir hasta aquí. Para nosotros esto es un evento muy cercano, muy familiar y no queríamos dejar de compartir este precioso día para vosotros que jamás olvidaréis. Acercarnos un poquito, veros las calillas de Susco que tenéis porque no ha tenido otro nombre, estáis todavía petrificados, de verdad. Así que respiremos. Ojalá hubiéramos podido hacerlo con nuestros miles de alumnos que se han presentado este año, pero como comprenderéis no cabéis y estaríamos tres semanas como la elección de Plaza Real. Así que solo hemos podido hacerlo con vosotros. También gracias a los padres, familiares, amigos, amigas por haber apoyado tantísimo a vuestros hijos o lo que sea que hayan sido vuestros alumnos. Gracias a los míos también, porque creo que lo habéis vivido como ellos y sois un apoyo fundamental. Así que nada más, gracias de verdad por estar aquí y voy a dar paso a Pilar Díaz, presidenta de Ejeción. Gracias. Buenas, buenos días. Ay, mis niños, que ya os tengo ahí con todo acabado. Bueno, que os voy a contar que no os haya contado ya, pero sí que os debo unas palabras de admiración y de, no sé, final, ahora sí que llega al final. Comenzáis vuestra carrera profesional, que tanto habéis luchado y trabajado por ella y, no sé, estoy un poquito emocionada de veros. Decía Don Meloro y Marañón, sabe entre los sabios, ¿verdad?, que el estudio de la medicina es el estudio de la vida. Yo creo que no podremos encontrar una definición tan sencilla y tan completa como esa. Por eso me gustaría ya, en este final, ¿no?, de nuestra despedida, desearos que aprovechéis la actividad profesional que vais a ejercer para que hagáis un estudio profundo de la vida. O lo mismo que lleguéis a conocer profundamente al ser humano. Con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones y con todas las excepcionales características que encerramos. La fisiología y la patología tan conocida os han ayudado a estudiar detenidamente el complejamiento de vuestros semejantes. Pero a mí me gustaría recomendaros, soy Pilar, que siempre os estoy dando recomendaciones, que lleguéis o intentéis conocer al ser humano también a través del corazón. Porque os vais a encontrar durante vuestra vida profesional a muchísimos pacientes cuyas facetas que os presentan no las vais a poder entender si no ponéis en práctica vuestra intuición, comprensión y prudencia. El homenaje que el grupo CTO os va a dar, el galardón que voy a tener el placer y el honor de entregaros personalmente, es un símbolo de la fe inquebrantable que hemos depositado en vuestro futuro profesional, todas las personas que os hemos rodeado en esta preparación del BID, vuestros familiares, vuestros amigos y todos los que formamos el grupo CTO. Porque pensamos que premiar el talento y la brillante de futuras promesas como sois vosotros, yo creo que es como colaborar a crear una sociedad mucho más desarrollada donde el bien común sea la premisa primordial. Me gustaría que la llevárais hoy como aquí, la considerarais como una dorcha olímpica y os la llevárais hoy como orgullo y que pudiera iluminar vuestros pasos profesionales. Hoy os voy a pedir que cuando la entregue, durante unos instantes, os admiréis reflejados en el cristal que lleva grabado vuestro nombre y que podáis disfrutar durante estos días de esa sensación tan hermosa y tan cálida que es o que produce un trabajo bien hecho. También me gustaría que pudierais comprobar o deleitar el dulce sabor del éxito porque os merecéis cada minuto de él. También en el cristal viene grabado vuestro número de orden absoluto que habéis sacado en el mail. Que me gustaría a mí que durante toda la vida que os dure este premio y veáis el número reflejado, os recuerde el esfuerzo titánico que habéis realizado. Y que penséis lo alto que sois capaces de llegar cuando algo os apasiona de verdad. Aunque también sé que no va a ser el único premio que recibáis. Chicos, no quiero entreteneros más, porque hoy los protagonistas sois vosotros y no yo, si deciros que la vida evoluciona, la medicina avanza y vosotros no os puede dar miedo reciclaros junto con ella, con esos avances. Por el bien vuestro, por el bien de todos vuestros pacientes. Renovar continuamente vuestra erudición, vuestra práctica médica, por ese bien de todos los pacientes que lleguen a vuestras consultas a solicitar ayuda médica. Muy bien chicos, bienvenidos a esta ceremonia, a este homenaje que os queremos dar. Gracias a vuestras familias por haberos apoyado, como lo ha hecho CTO, o mucho más. Imagino que los mismos han ayudado mucho y el cariño de vuestros amigos y familiares también nos ha ayudado mucho. Aquí están, acompañándoos a este pequeño homenaje que tenemos el placer, Grupo CTO, de poderos dar a todos, familiares incluidos. Muy bien, muchas gracias. A continuación, como despedida, uno de nuestros profes, de hecho en el top 10 por vuestras votaciones, uno de los más queridos por vosotros, quiero presentaros, para dar más palabras también de despedida, a Luis Cabeza, coordinador de la asignatura de REUMA. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, 12 y 33 minutos del 17 de abril, pues oficialmente se acabó vuestro MIR, ya no podéis decir que este ha sido vuestro examen. Ya es historia para vosotros y ya podéis hablar del MIR en pasado, como esa gente que empieza diciendo, yo es que mi MIR preguntaron, pues ya estáis en ese grupo de gente, ya podéis hablar de esto en pasado. Y podéis olvidarlo, olvidarlo solamente para lo malo y disfrutarlo para todo lo bueno, que es lo que estamos celebrando hoy. Fijaos, según el programa yo tengo que hablaros sobre consejos para los R1, pero es que no me considero nadie para dar consejos. Entonces, si me permitís, en lugar de consejos para los R1, yo quiero hablaros de experiencias vividas y de lo que he aprendido un poco de ellas. Y si os son útiles, pues mejor. Fijaos, yo creo que lo primero que tiene que hacer en la vida de uno es posicionarse. Hay dos tipos de personas, hay personas que ponen soluciones a los problemas y personas que ven problemas a las soluciones. Y hay que posicionarse en un lado o en otro. Tenéis que elegir dónde vais a estar. Ya os digo de antemano que nadie quiere tener un médico cenizo a su alrededor. Eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Y por otro lado, cuando hablamos de que hay que posicionarse, hay que posicionarse respecto a la actitud. A la actitud que vais a tener vosotros respecto a medicina, respecto a vuestra vida como profesionales. Siento deciros que el 80% más o menos de vuestro trabajo no va a depender de vuestros conocimientos. Y eso decirlo a vosotros es muy duro, porque los conocimientos andáis bastante bien. Entonces, ¿por qué no va a depender el 80% de lo que sabes? Porque si vosotros tuvierais que contratar a alguien, da igual que sea médico, que sea conductor de autobús, que sea camarero, que sea secretario, da igual. ¿Qué queréis? Pues queréis a alguien que se le guste su trabajo, que sea puntual, que sea buen compañero, que no se escaquee, que anime a los demás cuando algo les sale mal. Y hombre, si es camarero, que sepa servir café, o si es conductor de autobús, que sepa conducir el autobús, evidentemente. Pero la esencia que tú buscas es la actitud de la persona que vas a tener cerca. Entonces, vuestra actitud durante las residencias es lo que más va a marcar que tengas una buena residencia o una mala residencia y una buena experiencia durante tus años. Fijaos, si tú le preguntas a un niño por qué su padre es el mejor, ¿qué te va a decir? ¿Que tiene mucha experiencia en el sector de la paternidad? Pues no, te va a decir que es el mejor porque le lee cuentos, porque juega cuando era al fútbol y se pone portero, porque cuando se hace daño le cura, cual es el que le da beso. Por eso, evidentemente, nosotros elegimos a la gente que tenemos cerca, no por su currículum, sino por cómo son como personas. Entonces, independientemente de ser médicos, que sepáis mucha medicina, que está muy bien, tenéis que ser buenos médicos, tenéis que ser buenas personas que acompañen a los pacientes, a los familiares durante todo ese periodo. Fijaos, ahora que digo lo de los padres, un padre es aquel, o unos padres, mejor dicho, que son aquellos que cuando, pues a lo mejor, estáis celebrando un cumpleaños o cualquier cosa, y ven que sois cinco personas y quedan cuatro trozos de tarta de chocolate y dicen que a ellos nunca les ha gustado el chocolate demasiado y que no quieren. Eso es un poco lo que son los padres, y si eres padre o madre de un estudiante de medicina, pues encima eres el que deja que te explores cuando estás en segundo, el que escucha pacientemente tus netas, tus percentiles, todos tus fallos y los simulacros, lo que te va bien y lo que te va mal, y evidentemente el que cuando estás inaguantable estudiando, te aguanta encantado de la vida. Por eso, aunque hoy los protagonistas sois vosotros, eso es innegable, creo que sin el apoyo de vuestros padres, de vuestros familiares, de vuestras parejas, evidentemente, hombre, no digo que no hubierais conseguido lo mismo, pero hubiera sido bastante más difícil. Así que yo creo que también es un momento de ser agradecidos. Hay que ser agradecidos, pero también hay que saber pedir disculpas. Y fijaos, una buena disculpa tiene tres partes. Lo siento, ha sido por mi culpa, y qué tengo que hacer para mejorar. Normalmente, esta última parte se nos olvida. Decimos mucho lo siento, lo sé, no tendría que haber hecho, pero la parte de cómo hago para no volver a hacer esto, de no volver a hacerlo mal, se nos olvida, y eres residentes, vais a hacerlo mal una vez, y otra, y otra. Y la parte más importante para aprender es dejarte enseñar, oye, esto lo he hecho mal, vale, lo asumo, pero qué hago para no volver a hacerlo mal. Cuando tenga otra vez que estoy en la guardia, qué hago para solucionarlo bien, o cómo evito volver a liarla. Así que pedir perdón también es una parte muy importante como residente y como profesional médico en general. Así que hay que dejar que nos enseñe. Permitidme un segundo que os cuento una pequeña historia personal. Bueno, yo, hace años, jugaba en un equipo de balonmano, y el entrenador se pasaba todo el tiempo del entrenamiento gritándome, tienes que ir más rápido, tienes que llegar antes, esfuérzate más, ve más deprisa... Se pasaban las dos horas echándome la bronca, enteras. Yo, evidentemente, me iba bastante enfadado, que lo veis a mi casa, hasta que un día, después de un entrenamiento más, en el que me había estado machacando las dos horas, se me acercó uno de sus ayudantes y me dijo, ¿qué suerte tienes? Yo le miré extrañado, y le dijo, sí, porque si alguien dedica dos horas todos los días a decirte lo que haces mal, es porque realmente le interesa que lo hagas bien. Es porque realmente le importa que aprendas y hagas las cosas como tienen que hacerse. O sea, cuando alguien te corrige, cuando alguien te está corrigiendo insistencialmente, realmente lo que quiere es que seas bueno haciendo las cosas. Cuando haces algo mal y nadie te dice nada, es porque han dejado de creer en ti. Entonces, no dejéis que eso pase, no dejéis que dejen de creer en vosotros. Por lo tanto, y para no extenderme mal, después de todo esto, ¿qué os puedo decir? Pues, primero, que nosotros, los profesores, todo CTO, todo el equipo que trabaja en CTO, hemos puesto lo mejor de nosotros para que consigáis vuestro objetivo. Segundo, daros las gracias a todos vosotros por confiar en nosotros y deciros que vosotros sois CTO, porque CTO son los alumnos que lo forman. Tercero, pediros disculpas. ¿Lo sentimos si ha habido algo que no haya funcionado bien, que no os haya gustado o que no os haya sido útil? Asumimos toda nuestra culpa y, por favor, decirnos qué podemos hacer para mejorarlo. Y, por último, siempre, siempre y siempre hemos confiado en vosotros. Un placer teneros como alumnos, ahora ya como exalumnos, y ojalá que nuestros caminos se vuelvan a apuntar en algún momento. Muchas gracias y enhorabuena a todos. A continuación, quiero presentaros a, creo que un número uno, no solo en el MIR, sino en todo. Una bellísima persona, que he tenido pocas oportunidades de hablar con él, pero lo ha demostrado. Un grande donde los haya, número uno del MIR Absoluto 2017, Jorge Martínez Sorratti. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, me pidieron que dijeran las palabras con una presentación. La verdad que no me lo esperaba. Y he preparado una pequeña presentación sobre la experiencia que he tenido preparando el examen y qué espero de la residencia. Entonces, bueno, la experiencia preparando el examen, antes de nada lo que quería era saludarlos a todos. No os conozco a todos personalmente, a muchos tengo el placer de sí conoceros. Daros la enhorabuena, pero yo creo que no solo una enhorabuena por el número y por la plaza, sino que también creo que tenemos que verlo como una enhorabuena porque nos hemos puesto a prueba, por el sacrificio que hemos hecho y porque hemos sido capaces de demostrarnos nosotros mismos a dónde podemos llegar. O sea, en ese sentido, no solo una enhorabuena por el número y la plaza, sino también una enhorabuena extensible a nuestros compañeros y nuestros amigos que también se han examinado y que no están aquí. Ha sido un esfuerzo muy grande y enhorabuena a todos. Luego, sobre la experiencia que he tenido preparando el examen, pues bueno, la verdad que no os voy a contar la primera vuelta. La segunda vuelta lo sabéis todos exactamente igual que yo. Se me ocurren muchas anécdotas bonitas, como cuando te despiertas un 15 de enero, te despiertas a las 5 de la mañana, creyendo que estás llegando tarde a la puerta del examen 1000, te despiertas así y entonces te das cuenta que es 15 de enero, que todavía quedan dos semanas y bueno, no sé si lo vamos a mí, pero la verdad que todos nos volvemos quizá un poco locos, ¿no? Durante la preparación del examen tenemos otras muchas tragedias, ¿no? Como te quedas sin su rayador amarillo y tienes que salir en las zapatillas de casa en pleno mes de agosto buscando su rayador amarillo porque naranja no te vale, ¿no? Y bueno, cuando se te olvida el tupper de comida fría para los mini descansos de media hora de la clase de segunda vuelta, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que son buenas y que las guardamos para siempre de estos meses de estudio, ¿no? Bueno, que realmente han sido muy duros, pero siempre quedan cosas muy bonitas. También muchas gracias a todos los familiares, a nuestras novias, a nuestra pareja, a todos los amigos que nos han apoyado porque es muy difícil realmente aguantarlos, ¿no? O sea, alguien que pasa más tiempo cenando con los vídeos del doctor Macarrón que cenando con sus padres, pues yo creo que no es alguien que está muy cuerdo. O bueno, o alguien que, lo que he dicho, ¿no? Que se levanta a esa hora de la madrugada pensando de esa forma. Y bueno, tengo aquí esta foto, no sé si se ve muy bien. La preparación del examen me deja una puesta perdida, me deja una nueva mascota. Esta es mi novia Nuria que un día, bueno, ya es una amante de los animales y se encariñó mucho con los vídeos estos del lagarto que ponían antes de los simulacros con Eugenio y el lagarto del doctor Macarrón y me hizo prometerle que si me quedaba el número uno pues tendríamos que quedarnos un lagarto y llamarlo doctor Macarrón. Así que os presento al doctor Macarrón y, bueno, mi futura mascota, el recuerdo que me queda de toda esta etapa. Y bueno, sobre qué espero de la residencia, pues ahora mismo me veo un poco así, ¿no? Encontré esta foto muy simpática de esta tortuga. Yo creo que es verdad que estamos muy verdes, seguro, hay conocimientos prácticos y a nivel asistencial, pero sí que es verdad que no nos asusta nada, ¿no? Nos hemos puesto a prueba muchísimas veces, hemos sido muy duros con nosotros mismos, muy exigentes y lo hemos sacado todo para adelante. Entonces creo que en parte nos vemos al principio como esta tortuga y luego al final pues espero que seamos un poco de esta manera. Y bueno, ¿qué más esperas de la residencia? Pues ya no solo a nivel profesional, ¿no? Si a nivel personal, pues ojalá sea la mitad que en la carrera, ¿no? Porque los amigos que te quedan de la etapa de medicina yo creo que es un tesoro para toda la vida. Yo tengo mil fotos como estas y ojalá en la residencia, si ellos son un tesoro, pues con todo lo que vamos a compartir, pues espero que salgan casi hermanos nuestros, ¿no? Nuestros coerres y nuestros compañeros de residencia. Espero que a nivel personal sea también una etapa muy bonita. Y bueno, pues nada, eso, reiremos, lloraremos mucho, pero yo creo que la residencia va a ser una nueva parte de nuestra vida. Y bueno, enhorabuena a todos, espero que seamos muy felices, porque yo creo que nos lo hemos ganado. A continuación, unas palabras también de uno de nuestros estudiantes y premiados en representación de todos los alumnos. Quiero presentaros a Andrés Rivera Muñoz. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena a todos, chicos. Quería saludar un poco a la gente de aquí, ¿no? El doctor Macarrón no está, pero bueno, alabado doctor Macarrón. ¿Doctores? ¿Tal? Señora presidenta. Bueno, aunque a mí me gustaría tomarme, quitarme unas formalidades de en medio, ¿no? Y es que con esas cartas tan emotivas que nos mandas y demás... He de decir que me escribieron para que hablase sobre momentos graciosos y anécdotas durante mí. Y estuve pensando en el fin de semana y dije, joder, momentos graciosos... Y anécdotas, pues... Porque es que es complicado, ¿no? Tener muchas anécdotas si no tienes vida. Y hay un momento durante la preparación, no sé si es cuando te lo dice Pili durante sus charlas, o el doctor Macarrón en esos cambios de vuelta, o cuando ves los vídeos de corrección que te das cuenta de que tu vida es una mierda, que dices, tengo que dejar a mis amigos de lado, o por lo menos durante un tiempo, y quitarte mucho de su peso. Por cierto, ya no os cuento si veis los calendarios de tercera o cuarta vuelta, que son una maxilocura, y decís, pues, bueno, mi vida no merece la pena. Pero, tíos, yo, estando en CTO, estoy contento. ¿Y sabéis por qué? Porque CTO te ayuda. ¿Y sabéis cómo os ayuda CTO a pasar esta etapa de vuestra vida? ¿Qué sería de vosotros sin esos momentos de lujuria que te da CTO? Por ejemplo, cuando llega Pilar con su champán, fresas y bombón. Realmente, si lo pensáis, estamos aquí gracias a esto, tíos. Por otra parte, los simulacros. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en los simulacros? Yo me siento como si estuviera en casa. Si es que va. Y la verdad es que es un sitio muy agradable, porque puedes conocer a un montón de gente y ser bastante feliz. Así como te sientes muy arropado. Aquí, justo en Madrid, hacía un calorcito humano muy bueno. Por otra parte, hay que destacar que CTO tiene miles de herramientas y muy útiles. El problema es que llega un momento en el que te pones a pensar y acercablas de en qué vuelta utilizas cada uno para obtener el mayor número de metas y al final usas poco. Sin embargo, el más, más, más útil de todos son los vídeos del doctor Macarrón. Este no. Este. Y tíos, os voy a contar el secreto de la Coca-Cola de CTO. Los vídeos del doctor Macarrón van el doble de lentos. ¿Sabéis para qué? Para que podáis relajaros mientras veis el vídeo. Así, a la mañana siguiente estáis totalmente frescos y podéis rendir el doble. Si bien es cierto que no todos hacemos eso y aumentamos bastante la velocidad. Llega un momento en el que si aumentas y aumentas, te pasas un poco y empiezan a salir unos sonidos como culturales, como de estudiantes del mil de otros años que te dicen cosas como que no vayas a los simulacros, que te tomes libre el sábado, que te estudies el tema de linfáticas. Pero aún así, tíos, yo tengo que dar las gracias a CTO. Porque gracias a todas estas herramientas somos los mejores. Sí, es cierto que soy un poco exagerado y esto del tiempo no es así. De hecho, a mí me ha dado por investigar durante el mil. He tenido mucho tiempo para investigar y he descubierto dos razas diferentes de estudiantes. Los que estudian en casa y los que estudian en biblioteca. Que son totalmente opuestos, ¿vale? De hecho, se confrontan en sus hábitos y se encuentran, crean una brecha espaciotemporal que es tope de trucha. Estos tíos son tan diferentes que son como el Madrid y el Barça, como el Señor de los Anillos y el Harry Potter, como Oliver y Bendy, como médicas o quirúrgicas, como Andy Lucas. Pero bueno, el tema es que cada uno tiene unos hábitos totalmente diferentes. De hecho, los primeros, los que estudian en casa, son un peligro para su familia. Y los que estudiamos en biblioteca, yo estudio en biblioteca, somos un peligro público en general. Por eso me gustaría agradecer a los que aguantan a estos alumnos, porque somos muy pesados, ya ha dicho Jorge, que gracias papá, mamá, Comunidad de Madrid. Por último, deciros que ya hemos acabado, tíos, hemos acabado. Se ve luz al final del túnel. Aún así quedan algunas taras. Yo sigo con algunas taras. Cuando voy al restaurante, si hay más de cuatro opciones, me lío. Y sobre todo, si no hay siempre o nunca. Pero bueno, también me he dado a otras drogas y se pasa bastante bien el mono. Por último, agradecer fuertemente al Ministerio que les hagan ese tipo test, porque si no, yo no estaría aquí. Y enhorabuena, campeones. A ti, que me has ofrecido tanto durante este tiempo, solo te pido un minuto más. El esfuerzo ha sido grande, la preparación ha sido larga, y durante este tiempo me he centrado en que todo saliera perfecto para poder vivir este momento. Meses de preparación y de preocupaciones. Semanas en las que pensaba que no podía con todo y que quizá era demasiado para mí. Pero siempre estabas a mi lado para acompañarme y para no dejar que perdiera de vista el sueño de mi vida. Me había centrado tanto en el camino que no me había imaginado este día. El día en el que empieza el resto de mi vida. El día en el que la felicidad lo llena todo. Y en el que solo puedo pensar en agradecerte mil y una cosas. Los pequeños gestos siempre han sido los que más me han ayudado. Gracias, porque el éxito de hoy es nuestro, ya que sé que sin ti no habría sido igual. Sabes que siempre había soñado con la vida que podré vivir a partir de hoy. Has compartido mi sueño y me has ayudado a alcanzarlo. Gracias, muchas gracias. Te quiero. Queremos darte nuestra más sincera enhorabuena por tu magnífico puesto en el MIR, pero sobre todo por tu brillante trayectoria académica. Ha sido un orgullo y un placer verte crecer y madurar como persona durante todos estos años. Y aunque ahora se abre una nueva etapa en tu vida, sabes que siempre estaremos ahí al tu lado para apoyarte. Te queremos, Cristian. Enhorabuena, Rosa. Si que algún podía, eres tú. Hola, Luis. Soy Madi. Como ves, estoy durmiendo en tu sitio. No me han llevado a Madrid, pero quiero felicitarte por tus éxitos y decirte que te quiero mucho, mucho y mucho. Hola, Sergio. Estamos felices y orgullosos porque hayas alcanzado tu sueño. No ha sido fácil, pero me he dicho por tu esfuerzo, el sacrificio y sobre todo por tu motivación. Sabemos que vas a conseguir todo aquello que te propongas. También queremos darte las gracias porque nos has hecho partícipes de tus éxitos. Enhorabuena a la persona y felicidades al profesional. Te queremos. Bueno, Andrés. Enhorabuena por todo. Decirte de parte de todos que eres una gran persona desde pequeño y que vas a seguir siéndolo y que aún te quedan muchas cosas por vivir y muy buenas. Un beso de todo. Te queremos. Muy orgullosa de vos. Te mando un beso grandísimo tu abuela Vega. Rafa, enhorabuena por tu examen mil. Ahora, hermano, por favor sigas y te quiero muchísimo. Mucha besita. Enhorabuena, hijo. Nos has hecho muy felices a todos por este estupendo resultado de tu examen mil. Que disfrutes mucho en esta nueva etapa de tu vida que hoy comienza. Y todos juntos te deseamos... Mucha suerte. Espero que te guste tanto como el sur. Buenas, Santi. ¡Qué gran glas conseguido! Sigue así on the way. Muchas felicidades. Nos alegramos mucho, hijo. Tantos años de esfuerzo. Enhorabuena, Santi. A por todas. Y que te vaya muy bien en tu especialización. Un abrazo muy fuerte a toda la familia. Adiós, Santi. ¡Felicidades! Con tu primer libro de medicina te felicitamos por tu brillante resultado. Estamos muy orgullosos. Enhorabuena. Pues gracias a todas las familias que habéis colaborado también. Lo mismo, nos hubiera encantado para todos pero por tiempo, como comprenderéis, no me he podido. Así que gracias. Pido un aplauso para las familias y todos los que están atentados. Nada más, chicos. Comenzamos la entrega de premios. Pido, por favor, que Pilar suba... Para entregároslo. Y los voy a ir llamando desde el 100 hacia arriba. ¿Vale? Vais saliendo por aquí, lo recogéis y salís por allí. Ahí os hacemos una foto y os volvéis a sentar. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Número 100 del MIR 2017, Alejandro Rodrigo Manjón. Número 99, Alicia Alonso Álvarez. Número 98, María Isabel, la Espada García, que no ha podido venir, recoge en su nombre el premio, Cristina Sánchez. Número 97, Víctor Baello Jodra. Número 95, Lula María Nieto Benito. Número 87, Bárbara Sora Duque. Número 86, Germán Antelo Coroas. Número 85, Santiago García Hernández. Número 84, Andrea Viviani. Número 81, Isabel Dolores Boveda Pinedo. Número 80, Ana Isabel Pérez Hernández. Número 79, Marta Cuadros Martínez. Número 77, María Gesalaga Argote. Número 74, Juan Diego Sánchez Vegas. Número 72, Adrián Jerónimo Baza. Número 70, Daniel Hernández Calle. Número 69, Zaldín Rajúf Almadi. Número 68, Ángel Manuel Rosel Díaz. Número 67, Gabriel Rincardo González Toledo. Recoge en su lugar el premio Juanjo. Número 66, Pedro Pablo Jordán Marchíter. Número 64, Manuel Beas Porlán. Recoge en su lugar el premio Carlos Izquierdo. Número 63, Juan Carlos Ruiz Cogo. Número 62, Lucía Quintana Castaneros. Número 61, Alberto del Cristo Artiles Medina. Número 58, Francisco Javier Azcarate Díaz. Número 57, Rafael González Manzanares. Número 56, Marta Santiago González. Número 53, Alejandra Muñoz de Morales. Número 53, Alejandra Muñoz de Morales. Recoge en su lugar el premio Alejandra Alvear. Número 52, Pablo Ravano Suárez. Número 51, Noemí Ramos López. Número 50, Miguel Ángel Mosteiro Lamas. Número 49, Carlos Delgado Miguel. Número 48, Daniel Tebar Márquez. Número 47, Alberto Francisco Gómez Esteban. Número 46, Bernat Villanueva Judillas. Número 44, Gustavo Guillermo Garriga Martínez. Número 42, Vicente Casitas Hernando. Número 41, Sergio Caballero Sanz. Número 40, Pedro Quetclas Barea. Número 39, María Carmen Baradá Jurjo. Número 38, Marina De Cos Gómez. Número 37, Lorena Herrador Galindo. Recoge en su nombre el premio Irene Cabredito. Número 36, Pedro Jesús Gómez Arias. Número 35, María Mercedes Sérmin Martín. Número 34, Jorge Linares Torres. Número 33, Daniel García Rodríguez. Número 32, Federico Vigelli. Número 31, Fernando Facal Molina. Número 31, Jesús Ruiz Abad. Número 37, Eloy José Tarín Vicente. Número 36, David Martínez Gascueña. Número 34, Guillén Baquer. Recoge en su lugar el premio Jaime Couzeiro. Número 30, Andrés Rivera Muñoz. Número 20, Andrés Rivera Muñoz. Número 19, Sergio García Gómez. Número 18, Álvaro Navarro Barrios. Número 18, Álvaro Navarro Barrios. Número 16, Martín Agud de Dios. Número 15, Joaquín Domínguez. Recoge en su lugar el premio Javier Herrero. Número 14, Miguel Saez Alegre. Número 13, Alejandro Morales Ortega. Número 12, Daniel Ortega Quijano. Número 10, David de las Cuevas León. Número 9, Luis Blasco Santana. Número 8, Rosa Blas Serra. Número 6, Noelia Fernández Villa. Número 6, Noelia Fernández Villa. Número 5, Cristian Herrera Flores. Número 4, Carlos Fernández Escobar. Recoge en su lugar el premio Francisco Ábalos. Número 2, Absoluto del MIR, Marta García Montero. Número 7, Jorge Martínez Solano. Aplausos. 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 Aplausos.